Hola que tal muchachos y muchachos, muchachos y muchachos, ¿cómo fue? Muchachos, muchachos, ya, hola, soy Kaiser y aquí estoy con el chino y estamos, tenemos acá un video de un tutorial, explícanos chino de qué trata esta vaina, rapidito. Lo que vamos a demostrar es como el crowd shot, que es el disparo agachado, es más eficiente que el disparo parado normal, porque hace que los balas vayan más al centro de la retícula y no se dispersen tanto. Y acá tenemos dos demostraciones de cada una. Al comienzo, este es el disparo parado normal, spameando el RT, o sea, disparando lo más rápido que se puede. Y el primero fue ocho disparos y esta mata en seis, o sea, es inconsistente. Bueno, en comparación con los siguientes que vamos a ver. Ahora tenemos el disparo agachado, que es el crowd shot, que maten cinco, como podrán haberse dado cuenta. Que es lo mínimo. Cinco es lo mínimo que necesitas para matar a una persona. Y con esto demostramos, creo, supuestamente, que el crowd shot es más consistente y mejor que disparar parado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para asegurarte de una pelea en una batalla de DMRs, al comienzo dispara un poco agachado y de ahí luego te paras. Entonces ahí vas a tener una ventaja un poco mejor. Si te lo encuentras de frente, de repente no te conviene mucho porque al estar su estático también haces que el blanco sea más fácil. De repente si lo tienes lejos y el patano te está mirando, ahí sí lo podrías usar. O si no, podrías combinarlo en una mecha de cerca, podrías agacharte de vez en cuando y moverte. ¡Chao!